Todas quisiéramos lucir como estrellas de Hollywood que gozan de una sesión de spa todos los días. Ahora tú también puedes. Para explicártelo, desde nuestro estudio de Hollywood te dejo con nuestras anfitrionas, Mindy McCormick y Stella Riches. Hola, amigas. ¿Se han preguntado cómo es que estas celebridades de Hollywood se mantienen tan juveniles día tras día? Bueno, pasan la mayor parte del día en un spa. Imaginen cómo sería tener un tratamiento de spa en el momento que quisieran en su propia ducha. Stella Riches está aquí para informarnos. Tú sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, así es, Mindy. Se llama Spin Spa. No tiene cordón, es portátil y potente. Es un spa para la casa con cinco cabezas intercambiables. Tiene todo lo que necesitan para disponer de un spa en casa. Correcto, esto reproduce la experiencia de un spa. Y pueden alcanzar, escucha bien esto, el centro de la espalda por primera vez. Exactamente. Sin que te ayuden. Eso ya les da un gran valor. Claro, tiene mucho alcance y su uso es muy, muy fácil. Te ayudará a llegar a esas partes que en general te complican. Sin agacharte. Realmente te va a encantar. Tiene una cabeza de limpieza que se usa en todo el cuerpo, muy suave al tacto, ¿verdad? Ajá. Cepillo de limpieza. Cepillo de limpieza. Y lo notable es que puedes lograr con él un efecto lavado jet si lo deseas. Fíjense en la potencia. Esto es lo que se llama acción ciclónica. Lo mejor es que hace todo el trabajo. Esa es la parte del spin spa. Correcto. Si tú quieres tener un lavado más suave o más lento, te lo proporciona. Pero debes dejar que el spin spa haga todo el trabajo por ti y esa es su gran ventaja. Siente cómo se adapta al contorno de tu mano. ¿Lo notas? Sí. ¿No es una sensación maravillosa? Y con linda espuma. Cuando lo usas, notas un cambio increíble. Eliminas toda esa suciedad que la contaminación deja en tu cuerpo. Y aparece una piel terza, sana, gracias a la vibración. Eso es, gracias a la primera cabeza. Quiero mostrarles la segunda cabeza especial para dar masajes. Pongan atención porque es muy semejante a la cabeza de limpieza. Como ven, las dos tienen cerdas suaves, ¿correcto? Lo importante es que estas cabezas son intercambiables y muy fáciles de quitar y poner. Bien, dentro de la cabeza de masaje están los llamados dedos masajistas. Ellos son los que te dan un excelente masaje que produce una magnífica relajación muscular al reducir todas las tensiones. Acaricia la piel, te renueva entera, relaja el cuello y espalda. Y mira esto, funciona sin esfuerzo, haciendo todo el trabajo. Y esto es algo impagable. Cuando lo usas en la ducha, sobre todo con agua caliente, consigues relajar tus músculos y puedes darte un masaje completo. Te aseguro que querrás tenerlo siempre en la ducha contigo. Y otra cosa que hay que destacar es que hace el trabajo por ti. Puedes relajarte. Si tuvieras que esforzarte, te cansarías y no tendrías ventajas. Lograrás beneficios. Si tienes celulitis, lo aplicas en las partes afectadas, donde estimulará la circulación y será una gran ayuda. Tú lo has dicho, además lo haces sin inclinarte, ni siquiera tienes que mirar tus celulitis. Ojos que no ven. No quiero verla, ni tocarla, solo que se vaya. A nadie le gusta. Así es. Por eso les encantará masajear todo su cuerpo y descubrir las ventajas que les dará Spin Spa. Ahora pasemos a la siguiente, que es mi favorita. Esta es la cabeza de microabrasión dérmica. Les explicaré por qué es tan especial. Aquí hay una lengüeta. La levantas y viertes un poco de tu gel de ducha preferido. Una pequeña dosis porque es muy económico. Y en la parte de atrás hay un control para fijar lo máximo y lo mínimo en cuanto al grado de la exfoliación que quieras dar a tu piel. Es muy práctico. El Spin Spa es excelente. Puedo colocarle la cabeza exfoliadora. Pongo el jabón que me gusta. Después lo aplico a la parte del cuerpo que quiero exfoliar. Es estimulante. Y cuando salgo de la ducha estoy llena de energía para empezar una nueva jornada. Y lista para ir a trabajar. La exfoliación es suave. Puedes graduarla y siempre tendrás una presión pareja. La puedes aplicar en la zona del escote y también... En el dorso de la mano. Precisamente. En las uñas de la mano porque hago jardinería y casi siempre olvido ponerme guantes. Con esto limpio mis manos a fondo. Es perfecto para eso. Mostrenos a nuestras amigas que esto es realmente eficaz. Porque cuando hablamos de exfoliar, lo que hacemos es eliminar las células muertas que permanecen adheridas a la piel de todo el cuerpo. Y lo que pasa entonces es que dan un aspecto envejecido porque si no las quitas, la piel no tiene ocasión de renovarse y jamás podrás tener ese aspecto realmente atractivo. Pero con la cabeza dermoabrasiva, tú vas a verte como nunca antes, muy, muy radiante y saludable. Y eso no es todo. Solo has hablado de tres cabezas hasta ahora. Así es. Faltan dos más. Aquí está. Mi favorita. Ahora les mostraré la cabeza con malla esponja. Igualmente, se puede cambiar con mucha rapidez. Y lo mejor es que puedes usarla en todo tu cuerpo. Te vas a sentir maravillada de la forma en que puede beneficiar tu piel y adaptarse a tu configuración. Si quieres hacerte una gran limpieza en la parte baja de la espalda, si quieres masajear a tus muslos o tus pantorrillas, esta malla esponja se deslizará suavemente por todo tu cuerpo y te hará sentir realmente bien. Lo mejor es que no tienes que hacer ningún esfuerzo. Puedo pasar toda una tarde jabonándome, aseando todo mi cuerpo. Es sensacional. Si te gusta la espuma, esto es para ti. Y un poco rinde mucho. Solo una pequeña cantidad de gel de ducha te producirá esa espuma tan agradable. Hay otra cosa también. Si te agrada la aromaterapia, que yo hago en casa, con Spin Spa reproduces toda la experiencia de un spa. Te sientes en un baño aromático. Bueno, personalmente adoro este accesorio y tú también lo harás. Esta es la cabeza de piedra pomes y proporciona una pedicura perfecta. Algo que puedes hacer tú misma en tu casa. Estamos hablando de toda la cabeza, no solo de la piedra pomes, porque además tiene este cepillo circular. Podrás usar potencia a velocidad baja, velocidad alta, el cepillo, la piedra pomes, todos los accesorios que te permiten tratar la piel seca y corregir imperfecciones. Y en la ducha, con los pies mojados, lo usas sin necesidad de inclinarte para aplicarlo. Hace el trabajo completo. Y les aseguro que aunque tengan mucha callosidad en los pies, como yo, con esto te librarás de todas las durezas. Le agradezco a Spin Spa por eso. Su valor es tremendo porque el Spin Spa es muy económico en primer lugar, dado que cumple tantas funciones por un precio bastante razonable. Me encanta el Spin Spa porque te da todo de una sola vez. Entre esos cinco accesorios hay uno que de veras te fascinará. Ahora hagamos un pequeño resumen. Tenemos dos cabezas limpiadoras realmente fenomenales. Pero, ¿qué me dicen de esta? ¿Cuánto les costaría un masaje si fueran a un salón especializado? Hay que reservar hora y tomarse varias molestias, ¿no? Además de dar propina. Esto te da el masaje y quedas realmente bien. La cabeza pedicura con su piedra pomes va a trabajar para ti y solo tendrás que presionar un botón para hacerla funcionar. Y la microdermoabrasión resulta bastante costosa. Hay que asistir a varias sesiones y eso aumenta los costos. Pero con esto puedes hacerlo en casa, librarte de los efectos de la contaminación ambiental y eliminar células muertas de toda tu piel en todo tu cuerpo. No olvidemos que los codos pueden suavizarse sin mayor esfuerzo. Cuida todo tu cuerpo. Hay que tenerlo presente. Dispones de una microdermoabrasión, de la cabeza de masajes, la piedra pomes perfecta para los pies. Todo con solo presionar el botón del SPIN SPA. Piel envejecida, músculos cansados, pies secos y agrietados. Podría ir a una spa de lujo a rejuvenecer y cuidar de su piel. O llevar el spa a su casa con el SPIN SPA. El cepillo giratorio que convierte cada ducha en una experiencia de spa. Para la piel envejecida, use la cabeza microdermoabrasiva que elimina las células muertas de la cabeza a los pies y revela la juvenil piel oculta. O use la malla esponja para una exfoliación más delicada. Dará a su piel un aspecto más terzo y radiante cada día. Para músculos cansados, use la cabeza de masaje que calmará tensiones y dolores. Los suaves dedos masajistas mejoran también la circulación y son ideales para zonas propensas a la celulitis. Para pies secos y cansados, use la piedra POMES de calidad escogida que suaviza callosidades y puntos ásperos. Así sus pies estarán como tratados por pedicuros todo el tiempo. SPIN SPA viene con todas las ventajas que ofrece un spa y es excelente además para su higiene personal diaria. Agregue su jabón o gel de baño preferido, SPIN SPA hará el resto. El mango extra largo facilita alcanzar la espalda, las piernas y pies. ¿Quién necesita ir a un spa? Ahora puede disfrutar del lujo de un spa todos los días en la intimidad de su hogar con SPIN SPA. Su SPIN SPA viene completo con sus 5 accesorios. Cepillo de limpieza, cabeza microdermoabrasiva, otra malla esponja, cabeza de masaje y una más de piedra POMES. Todo por un precio especial que usted no podrá creer. Llame ahora mismo y también incluiremos el nuevo mini SPIN SPA microdermoabrasivo facial que tiene todo lo que usted necesita para un tratamiento estético en su casa y hasta tiene su propio organizador de componentes. En resumen, usted obtiene su SPIN SPA con sus 5 accesorios y set mini microdermoabrasivo facial a un precio que no volverá a presentarse en el mercado. No se pierda esta fantástica oferta. Llame ahora mismo al teléfono en pantalla y obtenga el fantástico SPIN SPA más el accesorio de cerdas suaves para la limpieza diaria, el cabezal de microdermoabrasión, el cabezal para exfoliación, el cabezal especial de masaje y el accesorio de pedicuría. Y reciba de regalo con su compra el nuevo mini SPIN SPA microdermoabrasivo facial con su organizador de componentes. Y SPRAYET se la lleva a su casa porque SPRAYET es la mejor manera de comprar. SPRAYET, satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. Y visite nuestro sitio de internet www.sprayet.com.